¿Qué hubo raza? Bienvenidos a un nuevo video. Soy su amigo Alonso Rodríguez y los dejo con el siguiente video. El pecarí de collar es un mamífero de pequeño tamaño, parecido a un cerdo o mejor dicho a un jabalí. Tiene un hocico largo como el de un cerdo. Su cabeza es de gran tamaño en comparación con el resto del cuerpo. Tiene patas cortas y pies con pezuña. Mide casi un metro de largo y medio metro de alto. Puede llegar a pesar 30 kilos. Su pelaje es grueso y abrigado, grisáceo en general y marrón en las regiones del cuello y rostro, especialmente cerca de los ojos y frente. Alrededor de su cuello tiene en su pelaje unas líneas como en forma de collar, de color más claro que el resto de su pelaje. Por eso es conocido como pecarí de collar. El pecarí de collar pertenece al reino animal, al filum de los cordados, a la clase de los mamíferos, al orden de los artiodáctilos, a la familia de los tallasoideae y al género dicotiles, siendo su especie tajaco. Fue descrito por Linneus en 1758. Actualmente, su estado de conservación se encuentra en preocupación menor por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El pecarita jacu se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. En México, se le encuentra prácticamente en todo el país, con excepción de la península de Baja California. Habita principalmente en sabanas, montes serófilos y desérticos, pastizales tropicales y subtropicales, montes bajos, pastizales inundados y bosques de hojas anchas tropicales y subtropicales. Se puede encontrar hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Los pecarís de collar son animales diurnos que viven en grupos de 1 a 20 miembros, pero en promedio entre 6 a 9 miembros generalmente. Duermen por la noche en madrigueras o con frecuencia bajo las raíces de los árboles. Aunque usualmente ignoran la presencia humana, los pecarís de collar podrían reaccionar si son amenazados, utilizando largos colmillos que se afilan solo cuando abren y cierran su boca. Además, liberan un asmiscle muy fuerte si se sienten amenazados. Los principales depredadores del pecarí de collar son el puma y el coyote. Lo más habitual en la alimentación de los jabalíes son las frutas, semillas, hierbas, raíces o bellotas, que le encantan porque son su manjar favorito. Cuando llega el verano o en las zonas áridas, los jabalíes pueden escarbar hasta encontrar raíces que también sirven para su alimentación. El pecarí tahaku no tiene una temporada específica para reproducirse, pues el apareamiento se puede dar durante todo el año, aunque muchas veces depende del clima, especialmente de la lluvia. Normalmente, en un rebaño hay un macho dominante que es quien se encarga de la monta. Los machos subordinados no están obligados a abandonar el rebaño, pero estos no pueden acercarse a las hembras durante el celo. Después de la reproducción sexual, cada hembra pasa por un periodo de gestación que dura más o menos 5 meses, alumbrando entre 1 y 4 crías. Cuando las hembras paren, éstas lo hacen en sitios aislados del resto del rebaño y permanecen lejos por uno o varios días, evitando así que otros miembros del rebaño se coman a sus crías. Los machos alcanzan su edad reproductiva a los 11 meses y las hembras entre los 8 y 14 meses. Aunque tienen altas tasas de mortalidad, los individuos de una población de pecaríes pueden durar hasta 24 años. En algunas partes de Latinoamérica ha sido catalogado como amenazado o extinto debido a la cacería sin control por los humanos, por lo que los invito a respetar su ecosistema y a la especie misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!